COVID-19, ¿dónde están todos los pacientes a reyes negativos? De 47 pacientes con COVID-19, reyes negativos en el New York Presbyterian Hospital, un falleció. Un de cada 8 pacientes con reyes positivos falleció. Solo el 8% de los pacientes eran reyes negativos, mientras que en la población de Estados Unidos, el 15% son reyes negativos, dependiendo, por supuesto, de su ascendencia, porque solo el 8%. Los reyes negativos no quieren hacerse la prueba o no están contrayendo el virus tan fácilmente. Podría ser también que hay reyes negativos que lo tienen, pero solo una versión leve con una carga viral vaya y algunos ni siquiera saben que la tienen. ¿Por qué alguien sería resistente? No es necesariamente el tipo de sangre lo que te hace resistente. Es posible que los negativos reyes sean más propensos a aportar marcadores genéticos asociados con la resistencia y, en el caso de VIH, por ejemplo, inmunidad. En general, las infecciones de origen viral están mostrando signos de resistencia en los reyes negativos, especialmente chikungunya, ebola y la gripe. Sin embargo, es posible que la falta de proteína reyes se asocien con una menor probabilidad de contraer este virus y otros virus. También existe la posibilidad de que tengamos algo de resistencia que mantenga baja la carga viral y con eso las posibilidades de recuperación son mayores. No soy médico y este no es un consejo médico. Si tiene algún sintoma, consulte a su médico. Muchas gracias.